Él es Jesús, uno de los 23 mil productores beneficiados. Como es Rancho Temporalero, se nos iba rápidamente la humedad. Con el apoyo que se nos dio de parte del gobernador, estamos haciendo los trabajos por mitad de tiempo, por ser tractor nuevo, y se está trabajando muy fácilmente. En el campo, estamos cumpliendo. Primer informe de gobierno.